¿Qué tal? Bien, dime. Me han dicho que has estado enfermo. Un virus o algo así, ya sabes. Los virus son unos hijos de puta. No te puedes fiar de ellos. ¿Querías algo? ¿Qué pasa? Que no puede uno preocuparse por su compañero. Ya tenemos los resultados de la autopsia del manco. Lo sé, los he visto. ¿No tiene nada que decir? Más de lo mismo. No confirma que ella sea culpable. Se han encontrado restos de arañazos en la espalda de la víctima. Eran parejas, follando mismamente. ¿Por qué la defiendes? ¿Tú por qué la acusas? Es el tercer caso en el que intentas culparla de la... Por algo será. Solo intenta rehacer su vida. ¿Y tú cómo lo sabes? Por cierto, he visto el vídeo del interrogatorio. Quizás te pasaste un poquito con la porra. Pues ya bien creo que me he quedado cortito. Te quedo un poquito lejos el café litoral, ¿no crees? ¿Sí o qué? Hombre, el café litoral es mítico, por cierto. Te podía haber parado a saludar, ¿no, maricona? Iba en la moto. ¿Pides por ahí? Sabes muy bien que sí. Es un barrio complicado. No deberías andar tranquilo. ¿Pero tú no estabas de baja? ¿A dónde iba? ¿Y tú qué hacías ahí? ¿Estás vigilando o qué coño pasa aquí? ¿Debería serlo? Mira, Ayuso. No te gusto y tú a mí tampoco. Déjame hacer mi trabajo y tú encárgate del que... Eso es lo que estoy haciendo. Mi trabajo. Porque no me fío un carajo de ti. ¿Sabes lo que creo? Que te has escaqueado unos días para esconder a la perra esa. Pues te aseguro que la voy a encontrar y te voy a joder vivo. Si fuera blanca... O tuviera la nacionalidad... La acusarías del mismo modo. Ambos sabemos que no. Así que deja la empátula, puta. No debería jugar a ser telhéroe. Y tú no deberías llevar esa placa.